Hola comandos, Garena Free Fire le puede cerrar el canal a Mr.Steven Antes de comenzar te invito a que dejes un gran like si apoyas a Mr.Steven porque yo lo apoyo en lo personal Ya que él es una persona que dice las cosas como son, nunca se deja comprar por una empresa Y bueno, un administrador de Free Fire está diciendo que él es una persona tóxica y que está generando una comunidad tóxica Garena puede cerrar el canal decidiendo meterle copyright ya que si ellos quieren que Mr.Steven no hable más del juego Lo silencian y que lo banean, le cierran su canal para siempre Así que vamos a ver Con todo respeto Diana y sin meterte en ningún problema Yo voy a hablar lo que a mí se me dé la gana, es mi canal, es mi contenido En serio que me quieren censurar, están sintiendo la presión Pero lo que no entienden, lo que no entienden, lo que no entienden ellos Es que queremos un juego bien, queremos disfrutar de Free Fire Entendelo, Noches, Noches, Dale, Dale, Yanita, muchas gracias Noches, si me estás viendo en directo Parce, yo no soy enemigo de ninguno, de ninguno de ustedes Yo no soy enemigo de Garena Yo velo para que este juego esté bien ¿Cómo me estás diciendo que no puedo hablar de estos temas, de lo que pasó en la Game Shop? No puedo hablar de esto ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Gente, el mismo personaje me mandó a escribir Me mandó a decir que yo no puedo hablar de esto O sea, me están callando la boca en este momento Pues, me están callando la boca Ah, vean pues, yo en mi casa, en mi canal Y me están callando la boca No, pues que... Gente, yo solamente voy a contar una historia de lo que sucedió Y a mí me vale 13 enteras de verga Y me trataron de la peor manera A mí, en Argentina Me trataron de la peor manera Y voy a seguir contando con todos los huevos del mundo Vale muchachos Estaba ahí Estaba ahí Donato Estaba solamente Donato Ahí solamente estaba Donato Y yo estaba hablando con Donato Ahí esto no se veía mucha calidad Pero Donato estaba aquí Y yo estaba al lado de él Antes de que llegara este señor Que ya no lo vamos a mencionar más Ya saben de quién hablo Del administrador de Free Fire Y bueno Estaba Estaba Donato aquí Estaba Donato aquí Yo estaba hablando con él Y iba a grabar una historia con él Cuando llegó justamente este administrador Justamente cuando llegó este administrador Creo que llegó Diane Kat Y ella estaba ahí presente Y yo todo lo que Lo que este señor me dijo en la cara de todos ellos No se los puedo decir exactamente con las mismas palabras que él me dijo Pero lo que me acuerdo Fue lo siguiente Se los voy a resumir en simples palabras Que yo No podía estar ahí Que yo No debía estar ahí Que ese espacio Estaba reservado para los youtubers Entonces yo que era Yo que era Un vendedor de pan Gente Yo me sentí con la libertad De estar ahí Por la forma en que En la que ellos me recibieron Y créanme que si ellos no me hubieran recibido de esa manera Yo No me hubiera sentido con la libertad De estar ahí parado De estar ahí parado Saludando Porque es que yo no quería ser parte del evento Yo solamente Como una persona Sociable Intenté ir a saludar a los youtubers Que quería conocer Que eran colegas míos Y cuando me dijo eso Yo sé que Donato Se sintió Re incómodo Sin poder decir Ni una palabra Y yo sé que De pronto Si él ve esto Él estaba ahí al frente Y a Yanca También estaba ahí al frente Yo no sé si Antonio Alcanzó a escuchar Él estaba al otro lado Pero Me dijo eso Que yo no podía estar Que solamente Eran para Los youtubers Y lo que me da impotencia Gente Lo que me da impotencia Es la forma en la que En la que me trataron En la forma en la que En la que me sacaron de ese sitio Si yo soy uno de los youtubers Que hizo que este juego Creciera ¿Por qué me tenían que sacar De ese evento así? Yo entiendo Que posiblemente Ese sitio Era solamente Exclusivo Para esos youtubers Pero No era la forma En la que me hubieran hablado O sea Me lo dijo al frente De todos Yo no puedo estar aquí ¿Usted qué hace aquí? Me lo dijo de esta manera ¿Usted qué hace aquí? Váyase de aquí Que Usted no puede estar aquí Eso es para los youtubers Dígame ¿Cómo ¿Cómo quieren que yo me sienta? Y al frente de Donato Y al frente de otros youtubers En la forma en la que me trató ¿Ustedes quieren como que me sientan? Yo La verdad es que Ahí no se me salió ninguna lágrima Porque me dio rabia E impotencia